Hernán, ¿vas en el café, no? Simón. Sobres, listo. Arre, dale play. Arre, dale play. Estamos en febrero. Ya valió, ya se fue volando. Apenas 56 de enero y ya le estoy agarrando el rollo a esto. Pues ya ves, te estabas tardando, carnalito, ya. Ya estamos en otro mes, febrero para todos. Ay, Dios mío santo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues mira, empecemos con las noticias irrelevantes de la semana. ¿Qué te parece? Tengo una muy buena y ¿qué te parece si arranco yo? Dale, dale, échale. Morena recibirá demanda de Toy Animations por usar a Goku para campaña política. ¿Cómo ves? Ah, caray, ¿cómo que a Goku? Mira, algunos dicen que el apoyo a Kakaroto es genuino. Bueno, Morena ha sido emplazado por Toy Animations luego de haber usado a Goku como militante en la reciente campaña política. Esto luego de que se hiciera viral una imagen de donde se veía a Kakaroto portando ahora sí que una casaca con el logo de Morena. O sea, tú ya sabes como su traje de batalla, el traje naranja con su loco, ¿no? Era el color de la bandera de Morena y el logo pues era una M, ¿no? Imagínate. Neta, pero pues si Morena es linda, ¿no? Está medio raro. Sí. Ahora sí que esto sacó de sus casillas a Akira Toriyama, creador del famoso anime, carnal. No manches, ya me imagino a Akira Toriyama pensando en Morena, haciendo su spot político. Es como que no se van a meter conmigo. Pues que ya saben, o sea, muchos sí votaríamos. ¡Esa bandija! Sí, sí, eso es Vegeta. Si Goku no lo propone, todos votamos. Todos votamos y le damos nuestro poder. Eso sí. No, si fuera de Goku, acá siendo la Genkidama, ¿no? Todos pasándole sus votos. Ándale, ¿no? Bueno, fuera. Y mira, carnal, en otras noticias, un vato le prestó su auto McLaren a un amigo y ya se lo andaban vendiendo y a Nuevo León. ¿Cómo la ves? O sea, el vato le prestó, se iba a ir de viaje, le prestó un McLaren. Bueno, se lo dejó encargado un compa y pues ya se lo andaba vendiendo, carnal. Que supuestamente vara para que se fuera como tres puntos y tantos millones de pesos. Pero lo más raro, fíjate, de eso es como, o sea, sí tenía por un McLaren y todo y no tenía dónde dejarlo. Pues mira, yo lo que hubiera hecho ahí es, no sé si sabes de la anécdota de un rico que lo dejó, supuestamente fue a pedir un préstamo bien mínimo al banco, ¿no? Y lo dejó como empeñado. Y dijeron, a huevo, los del banco como que sí. Ganamos. Carro, ganamos y todo el rollo, ¿no? Entonces me estás pidiendo un préstamo súper chico y si no me lo pagas, pues me voy a quedar con tu súper carro, ¿no? Entonces el vato lo hizo pues plan con maña porque si hubiera de viaje y en qué estacionamiento no te iban a cobrar por guardar un McLaren, ¿no? Le hubieran cobrado pues muchísimo dinero. Pues en este caso en el banco lo cuidaron como a nadie porque pues era su garantía, era algo que iban a poder vender si no pagaba y pues ahí tuvo estacionamiento gratis por no sé cuánto tiempo. Lo hubiera aplicado, ¿no? Es una gran historia, es una gran lección esa. Sí, pues se le durmió al vato, ¿no? Pero pues imagínate también que tu compa, imagínate que tú me prestas tu carro y ahí lo ves en el market o me ves ahí rematándolo por ahí, ¿no, hombre? Unas trompadas ahí. Que se te quite. A ver, ¿tienes otra por ahí, carnal? Tenemos otra y esta está muy interesante porque dice lo siguiente. AMLO exigirá que se disculpe Estados Unidos por Spiri González. Ay, ay, ay. Ahora sí que ay, ay, ay. Ay, 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 ay. O le cambian el famoso sombrero o cancelamos las relaciones bilaterales, amenazó el mandatario. Andi, andi, polla. No, manches, no, ya ahí muere. Eso de la política está muy, muy, muy serio. Ya por cualquier cosito, ¿no? Ando ahí a punto de armarse la mere que tenga. Sí. Dice, el presidente López Obrador exigió al gobierno de Estados Unidos que se disculpen por el personaje de Spiri González. Públicamente, ¿ok? El reclamo se dio durante su conferencia mañanera. Luego de que Warner Bros. decidiera volver a lanzar los capítulos de los Looney Tunes, incluyendo los fragmentos del ratoncito mexicano. No manches. ¿Qué le pasa? Es una gran caricatura, la verdad. A mí me gusta mucho en lo personal. Sí. Pero pues tú sabes cómo nos pintaban también, ¿no? Que eran ratoncitos mexicanos, estaba... El sombrero y todo el rollo, ¿no? Sí, la típica. Todos en un opal. Sí, sí, sí. Todos en un opal. El estereotipo, ¿no? Del mexicano. Unos borrachitos. Sí, ya sabes, siempre había unos ahí. Unos se equivocan tanto. Pero no siempre usamos sombrero. No siempre, güey. Pero, ¿dónde está el mío? Ahorita para la lluvia que se nos viene, ¿no? Ya sé. Oye, carnal. A ver, carnalito. ¿Y qué se nos viene? Bueno, carnalito, pues seguimos entonces ya con el episodio número 10 y lo titulamos Welcome to Tijuana. Welcome to the jungle, dirían los de Guns N' Roses. Simón, ¿cómo la ves, carnalito? Pues a ver, un poquito de historia, ¿no? Sí, vamos a hablarles un poquito de historia de Tijuana primero para empezar y ya después nos vamos con muchas otras cosas. A ver, si quieres que empiece yo, carnalo, ¿cómo la ves? Va. Va, ok, bueno. A ver, chicos. La historia de Tijuana se remonta a la época precolombina donde la región estaba habitada por grupos indígenas como los Kumiai. Sin embargo, la transformación significativa de Tijuana comenzó a fines del siglo XIX. Fue fundada el 11 de julio de 1889 como parte de un proyecto ferroviario para unir la costa oeste de México con la región central del país. Durante la ley sécada en los Estados Unidos de 1920 a 1933, Tijuana ganó notoriedad como destino para el juego y el entretenimiento, atrayendo a visitantes estadounidenses en búsqueda de diversión prohibida. Esta época marcó el inicio de la reputación de Tijuana como una ciudad fronteriza animada y un lugar de encuentro cultural. ¿Cómo la ves? ¿Estás de acuerdo, Carmen? Pues sí, la neta, Tijuana es para... No nomás es para fiesta y todo eso, pero sí, tiene muy representativo, ¿no? También de antes que venían aquí los de la Navy, cosas que se abrincaban para acá y venían a tirar pari a la rebu, ¿no? Sí, pues claro. Ya desde aquel entonces, pues ya. Digo, ¿quién no iba a tirar pari a la rebu, ¿no? Claro. Pues mira, dentro de esto hay lugares históricos, carnal, como el High Alive. ¿Ok? Ok. El High Alive. De hecho, ¿qué es el High Alive? ¿Qué es High Alive, carnal? High Alive es un deporte de origen vasco que se juega con una pelota y cestas llamadas cestas o chisteras. ¿Habías escuchado eso? Fíjate que no. Yo lo veía, o sea, lo veo porque somos de Tijuana, ¿no? Toda la vida aquí. Yo la verdad nunca, nunca... Tienen una estatua, ¿no? Afuera del High Alive. Sí, sí, y precisamente ahí es donde íbamos. Está la estatua, yo nomás conocí esa estatua, pero en sí no sabía que era un juego. Yo tampoco. No sabía que era un juego. Yo pensé que era el juego de Fronton, ¿verdad? Pero pues supuestamente este es un juego, así se llama el High Alive, ¿no? Es un deporte. Qué loco, ¿no? Y ahorita es un teatro y de todos, hay funciones muy grandes ahí. Sí, y de hecho, fíjate, yo creo que es pues de origen vasco español, ¿no? Pues en ese caso, en ese entonces, cuando había colonias españolas aquí todavía, yo creo que se hizo muy famoso precisamente por ese antecedente histórico, ¿no? Aquí hay colonias españolas, hay de indígenas todavía por acá en los cerros. Pues mira, los jugadores compiten en parejas o individualmente lanzando la pelota contra una pared con el objetivo de que el oponente no pueda devolverla antes de que toque el suelo. Ok. Está chido. Suena divertido, ¿no? Pero pues no creo que haya ahorita como mucho auge en eso, ¿no? Yo creo que ya de plano. No, 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 la verdad no. Me suena algo así que es como un tipo tenis que se juega ahí en playas. Tipo tenis, ándale. En playas hay unos salones de pared así de... Como el racquet. Ándale. Que se está jugando. Allá sí está un poquito mal de moda. Que de hecho, carnal, de hecho, ahorita vamos a hablar de los personajes, pero justamente me acordé a alguien que no contamos aquí, que es la campeona del racquet, del racquetbol mundial. Creo que es Paulina algo. Déjamela busco porque ya no la apuntamos aquí, pero es la campeona del racquet en el mundo y es de Tijuana. Órale. Sí, y espero no estar equivocado, pero creo que sí. Así como que estaba seguro que el Pacheco había dicho el... Igualito, carnal. No, es Paula Longoria, carnal. Racketbolista profesional mexicana. Ella fue campeona mundial del racquet. Pero ahorita estaremos hablando más de la empresa. Sí, ahorita de los famosos de Tijuana, carnal. Pero bueno, siguiendo con los lugares históricos, aparte del Highlight, tenemos el Hipódromo, el Estado Caliente. El Secud. Ándale. La Casa de la Cultura, la que está aquí en Altamira. Ándale. El César, el Hotel César's Palace, que está en la Revolución, la avenida Revolución y también, de hecho, pues ahí se inventó la Ensalada César, ¿no? Pues hablando ya, estando ahí por la Revo, lo que viene siendo la Sexta, ¿ok? Puro Paris, son carnal ahí. Puro Paris, Paris. La Calle, la Coahuila o Primera, pues como muchos la conocen. ¿Tú la conoces? He pasado por ahí, el taxi, la vuelta a la izquierda. Nada así como que para quedarme. Yo pasé por ahí, pero para ir al Museo de Cera. Ah, claro, sí. El Museo de Cera. Un poquito más lejos, hay mucho deporte aquí en Tijuana. Sí. Entre ellos, pues está el béisbol. Está en los Toros, ¿no? El estadio de los Toros, que sí está lejos. Está muy bonito, la verdad, pero sí está algo retirado. Está también el estadio de los Cholos, que ahí mismo se juega fútbol americano. El equipo de los Galgos juegan ahí también. Hablando de otros lugares famosos, pues está la famosa Catedral de Tijuana, ¿no? Sí. La Catedral, que está en el centro ahí, de hecho, en la calle Segunda, ¿verdad? Está también el mercado del Popo. De hecho, ahí enfrentito, luego, luego. El Popo, que es donde venden un montón de quesos, venden piloncillos, ahí están las abejas allá afuera, picoteando ahí. Bueno, ni te pelan a ti, porque pues están en lo suyo, ¿no? Pues hay un montón de dulces, lo que quieren. Pues yo, el Popo, fíjate, yo lo conocí de pasadita, ni sabía qué era el Popo. O sea, yo lo conocí agarrando gomitas. ¿Así pasabas y agarras gomitas? Sí, yo de niño tenía tal vez esa mala maña, pero toda la gente lo hacía, yo creo, hasta la fecha. Sí, sí. Como hay muchísimas dulces que te ponen ahí, literal, a la pasada. Los rompemuelas. Ándale, hay mucha gente que nomás mete la mano y agarra como dos, tres y sigue su vida. Pues sí, también mete la mano. Pero con permiso. Ah, ok, ok. ¿Está el Mercado Hidalgo, Carmen, también? Sí, por ahora sí que es, junto con la central de abastos, yo creo que es de lo más grande en el comercio que hay aquí en Tijuana, ¿no? Sí, yo creo que ya fíjate, el Mercado Hidalgo ya ni tanto y es más como el nombre que tiene ahorita, pues van muchos gringos así que cruzan del otro lado. O sea, personas a lo mejor de aquí, ¿no? Pero, pues, que viven allá y, pues, porque es lo que más conocen, pasan al Mercado Hidalgo, pero en sí ya está muy carito en el Mercado Hidalgo. Sí, es muy representativo ahorita. O sea, hay tiendas todavía algunas de artesanía, pero, pues, si vamos a hablar de artesanías, pues tú sabes la Avenida Revolución, ¿no? Ándale, sí es. Y, de hecho, en la Avenida Revolución, pues, ahí tú sabes, si quieres, vamos a tocar el tema, ¿no? De las famosas Curios, ¿no? Sí. Las famosas Curios, que, de hecho, tu papá trabajó ahí, mi papá, mi mamá trabajó ahí. Órale. De hecho, no sé si sabías, pero ahí conoció mi papá, ahí conoció a mi mamá. ¿En serio? Sí. Sí, eran, era más compa, mi mamá de tu papá. De hecho, trabajaban juntos y ya conocí a mi papá y, pues, ahí empezaron ahí a andar ahí el romance y todo el rollo, Simón. Qué chido. Fíjate, yo tengo entendido que mi papá, o sea, primero trabajó en una tienda ahí y después abrió su tienda, creo, de Curios. Y, pues, le tocó la época dorada de la Revolución. O sea, sí, sí le tocó esa época donde, pues, sí, sí se ganaba y sí valía el dólar, ¿no? No, que... No, ahí sí, carnal. O sea, todos los gringos y ahí le hacían como que hablaban inglés, aunque no hablaban, pero se comunicaban. Fíjate que mi papá tiene un montón de monedas que, de hecho, ya yo las tengo, pues, mi herencia. Ahí las tengo. Tengo monedas de todo el mundo. Ok. De todo el mundo, así, ¿no? Monedas de todo el mundo, carnal. Tonto, tonto. De Guacanda también tengo. Ándale. Este, pero fíjate que mi papá le pregunté, oye, pues, ¿cómo obtuviste tantas monedas así? No sé si le creo, si es verdad, o alguien de plano se las regaló así en un bonchesillo, pero él me dice que él intercambiaba monedas con los gringos. Dice, el duende me la dio. Ah, ya. El duende. Con los gringos y con todos los extranjeros, porque no nomás eran gringos, ¿no? Eran de Suecia, de Suiza, o sea, de todas partes del mundo, chinos, de todo, coreanos, y tiene monedas, así, de un montón de lugares, incluyendo monedas mexicanas antiguas, pero, pues, en este caso, sí, las que más acá me sorprenden son las de Japón, de Suiza, Suecia, todo eso. Es que ahorita, o sea, fuera del ámbito restaurantero, del ámbito de los antros que hay en la Revolución, o sea, las curiosidades, hay algunos locales que se han mantenido, creo yo, una vez me explicaron que es porque los dueños alcanzaron a comprar, ahora sí que antes de la depreciación, compraron los negocios. Los locales. Ya no rentan, pues, ya. Sí, sí, sí. Ya son dueños y por eso. Claro. Que ahorita, sí, la verdad, ya casi no vienen a comprar. Ya es muy raro, tal vez, el gringo que viene a comprar. Sí, sí. Es más el que viene a comer, el que viene a conocer más partes de Tijuana, pero siempre se van con su foto de aquí en la Avenida Revolución. Eso sí, eso sí. Yo empecé a ir a la Revolución con mi papá, no sé si cuando trabajaba en la tienda en donde era empleado o cuando ya tenía la suya, pero decían que yo estaba ahí en la andadera y que yo estaba ahí, le decía lo que aprendía, y decía como, coming, coming, y decía coming, y movía la manita para acercarlos y pues ahí empezó mi explotación laboral. Sí, ahí me puedo acordar. Ahí estaba jalando gente y todo. Estabas en las, bueno, había unas sillas, ¿no?, de cuero, así que, unas sillas de cuero y de madera, no sé si te acuerdas de esas sillas, Simón. ¿Quién eran de tres? Como de tres, Simón, un tripie, ¿no? Ahí están esas sillitas. Hay un montón de cosas, la verdad, de souvenirs y un montón de cosas ahí en las Curios, incluyendo pipas, que te acuerdas cuando estaba aquí en la bodeguita, una caja llena de pipas, retacada de pipas a ciertos anales, de onyx, de varias cosas, ¿no? Entonces, sí, la verdad, sí eran bastantes Curios que había y pues era muy llamativo, ¿no? La gente, pues los gabachos, los gringos o turistas en general de otros países, pues sí se interesaban en esas artesanías y las compraran y pues la verdad es que sí se chacaleaban con los precios, pero pues la gente los pagaba, entonces pues sí se hacía, se movía mucho dinero, vaya. Sí, es como fuera de la Rebu, mi papá vendía igual curiosidades y todo así en Estados Unidos, igual allá se chacaleaban con los precios. Sí, sí, sí. Y es lo que hice, tú dependiendo el chango, pues dar la pedrada, ¿no? Claro, claro. Como que de 5 a 25 dólares de un jalón, 25 a 20 y te los daban. Sí, sí. Pues tienes que ser buen vendedor, ¿no? Así es, carnal. Y bueno, ya hablando de, de hecho, pues los atractivos que tiene la ciudad, ¿no? O sea, tú sabes que la mayoría de los turistas viene a Tijuana por su, su, este, su cultura de comida. Gastronómica. Gastronómica. Se me andaba yendo la palabra. Ahorita ha habido mucha innovación. Ajá. O sea, mediante la comida, medicina, lo que tú quieras aquí encuentras en Tijuana. Pero hay ciertas, ahora sí que fundaciones, no. Ciertas empresas famosas fundadas aquí en Tijuana. Ándale. Sí, y entre ellas, pues unos restaurantes y también, pues de otros giros, ¿no? ¿Cuál te acuerdas de restaurante, carnal? A ver, algo. Pues mira, yo en lo personal, yo sí son más de tortitas y entre la Chapultepec y lo que viene siendo también las Andobas, con esas. Ándale. Yo creo que sí, de hecho, la que más tiempo tiene creo que es la Chapultepec, ¿no? Que empezó el señor, de hecho, en el restaurante, ahí en la que está en el centro, en la calle, ¿qué? ¿Quinta? Es la quinta, ¿no? Se me hace en la calle quinta que está la... Sexta. O sexta. Pero entre quinta y sexta, más o menos. Ajá. Pero en este caso tiene el señor, ¿no? La foto, o tienen la foto ahí del puestecito que estaba, Era antes un carrito, literal, así de tortas, y pues ya ahorita un local, no nomás un local, tiene más locales. Hay varias sucursales ahí que tienen. Sucursales en Plaza Río, en no sé qué otro lugar. Yo conocí la historia en dos, pues conocí al señor. Órale. Haz de cuenta que la historia es que tiene en los tiempos que la Rebu, pues era lo que era la Rebu en aquellos ayeres, o sea, cuando tenía mucho auge, la mayoría de los vendedores pues eran sus clientes. O sea, el señor se hizo muy famoso en esta área porque las tortas, yo, ¿qué te puedo decir? Como hace un año y medio, dos años, probé las tortas por primera vez. O sea, lo había escuchado porque mi papá era clientísimo de él. Entonces un día mi papá tuvo un flashback de las mejores tortas de Tijuana y él dijo, ¿sabes qué? Andovas. Vamos a buscarlo y lo encontramos y estaba en la calle 11 frente al Gualdos. Ahorita ya cerró esa locación, pero el señor trabajaba solo. O sea, tuvo algunos problemillas con, haz de cuenta que un decir, tú abres unas tortas y yo me voy contigo, nomás me prendo tu receta y me voy. Pues fue lo que le hicieron, pues. Y qué malo. Y fue familia y amigos y gente de trabajo y lo terminaron dejando solo, ¿no? Entonces la neta el señor siguió preparando su receta así tal cual y era una chulada, carnal. De hecho, mi anécdota ahí es, fui con mi esposa y pues traíamos hambre, ¿no? Y íbamos a ir a a desquitar lo que nos habían dicho que era un tortón. Sí, yo me fui a buscar otras cosas, me marca mi esposa y me dice, oye, ¿qué pediste? Y yo, pues, tus tortas, ¿no? O sea, tú pediste una especial y yo también. Me dice, no, 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 o se equivocó el señor o te equivocaste tú. Dije, ¿por qué? Me dice, es que es demasiado. Dicho y hecho, puso muchísima carne, o sea, literal, era carne asada así, pero muchísima, muchísima. La picó toda y la comprimió la torta y quedó espectacular. El sabor venía, la porción así extremadamente deliciosa y pues, en sus tiempos eran de las tortas más significativas. Sí. Había varias ahí en la revolución, andobas, andobitas, son de los mismos, ¿no? Hay otras más por ahí, pero creo que hay tacos también muy buenos, ¿no, carnal? Sí, hay varios tacos, ¿verdad? En este caso, Las Ahumaderas es uno muy famoso, ¿verdad? Bueno, un lugar muy famoso de tacos, hay muchos tacos ahí, es un lugar literal que tiene varios locales, Son como unos seis, siete. Es un área, es un área, sí, pues, ha de ver, no los he contado, no me acuerdo, la verdad, de hecho, tengo rato que no voy para allá porque ya tengo mis tacos favoritos aquí. Claro. Este, tacos El Güero, creo, no, no, no El Güero, el Cesarín. El Cesarín, para mí son los mejores los de acá arribita, están muy buenos y lo mejor es que sí le ponen aguacate, que luego hay unos que te la maquillan y de hecho, yo por eso dejé de ir a unos de acá arriba. No es aguamole, es guacamole o aguacate, es acá lo que le ponen bien. Así es, también, obviamente, pues, si hablamos de tacos, están tacos, los más famosos, ¿no? El Frank, tacos El Frank, que de hecho, pues, para mí no son como los mejores. En lo personal tampoco. La verdad, se me hacen mejor los tacos El Gordo. Que sí, sí bajaron también un poquito su calidad los tacos El Gordo, pero igual son muy referentes aquí en Tijuana y en Las Vegas, ¿no? Sí, o sea, ahí sucursal allá y allá, pues, sí son de más mexicanos. Tacos El Gordo hay en Las Vegas, ¿eh? Sí. También, Simón. ¿O esos decías? Sí. Ah, Simón, Simón. Yo como que... Tú fíjate, ahorita en estos tiempos ya hay varios, de hecho está la ruta de la garnache y así tú sabes lo que han hecho. Pero los tacos de la pasadita de la 20 son geniales. Es donde te hacen la tortilla así en varios lugares, pero te hacen un tortillón a mano y te lo retacan así, pero, oh Dios. El taconazo también está muy bueno, el taconazo. Este están los... ¿Qué otro te iba a decir? A ver, está el taconazo, el francés ahí en... en este... en playas, de hecho. Está muy rico. Son de playas, el francés y también el paisa, también los tacos del paisa que hay varios también y unos en playas ahí también. Ya tengo mucho que no voy para allá, pero... Hubo varias taquerías, hay una en específico que no le voy a tirar el golazo porque no sé qué tanto le beneficie. ¿Qué te decía? ¿Lo quieres de perro o de gato? Ah, Simón, Simón. De perro o de gato y por lo cacharon quisiera de perro o de gato. Sí, de hecho, sí decían. Eso está en el parque, ¿no? En el Teniente Guerrero. Más o menos ahí. Porque sí, yo te tengo otra historia así más o menos, pero no tanto, es un poco más macabra, pero sí me interesa que decía de perro o de gato, ¿de qué lo quieres? Y sí, el vato decía. Él era honesto. Lo torcieron y decían, pero pues, ¿por qué haces esto? No, pues yo les decía, era de gato o de perro, yo les decía, ¿de qué lo quieres? Y había un montón de gente que lo compraba. Entonces, eran muy famosos, entonces, ya está como la comida china, ¿no? Que también encontraron, ahí que era de perro, una en fundadores. Sí. Esa no tiene mucho que la cerraron también. Y esa, fíjate que mi mamá era muy fan de ir ahí. Sí. Y ella se la hacía muy extraño, pero pues, era, tú llegabas, comías, y los chinos eran como que, llévate, llévate. O sea, como que te regalaban, es como, oye, pues ya comí, ya pagué, tú llévate, llévate. Guau. Y así, hasta que después, Guau, así le hacía la primera, guau, o miau. Y después, pues salió eso en la noticia, ¿no? Que pues era de, de animalitos, no permitidos. Sí, man. Y así, si hubiera sabido que los gatos son tan ricos, no, no manches, qué mala onda, hay mucha gente que ama a los, a los gatos y a los perros, obviamente, pues no es nada lindo saber que tu comida tiene, no esos seres, ¿no? Bueno, otra cosa, otra cosa que caracteriza mucho aquí en Tijuana, ¿no? Las panaderías, carnal. Es, es un lugar exquisito, yo creo para, para eso, más por el clima también, que a veces se presta, Fresquecito. Sí, pues sí, y de hecho, yo conozco, para mí dos que son las mejores. Ok. Obviamente, panadería la mejor. ¿Por algo lleva su nombre? Claro, pero fíjate que está la pionera que es Don Valo, que es Tenotay. Ok. Tenotay ahí por, por las fábricas, precisamente está cerca de mi trabajo, este, ahí como a dos cuadras, del parque industrial. Y, y fíjate que una vez haciendo fila, una vez haciendo fila, me, me encontré, pues ahí estaba platicando con un señor, ¿no? Me empezó a sacar plática un señor, y era pues muy temprano, de hecho yo, pues compré para ir a, ir a trabajar, no ir al trabajo, llevarlos y, y pues disfrutar de unas buenas conchitas, que ahí es lo que caracteriza, que caracteriza mucho a esa panadería, Don Valo, es sus conchitas, bien buenas, o sea, bien baratas, como cinco o seis pesos, y, pues la verdad, están muy ricas, ¿no? Muy sabrosas, recién hechas. Sigue manteniendo precios de, sí, sí, la verdad que sí, pero así se vende, carnal, se vende machín. y de hecho, me empezó a platicar el señor, no, pues mira, yo soy vecino de aquí, este, tengo, pues toda la vida viviendo aquí, dice, y empezamos a platicar de otras panaderías, yo le digo, mira, a mí, yo soy, pues por acá de la zona centro, le digo, y a mí me gusta mucho una que se llama La Mejor, y dice, ah, pues fíjate que el señor que fundó La Mejor, primero empezó aquí en Don Valo, no manches, primero empezó aquí en Don Valo, y según, trabajando, trabajando, supuestamente se hizo su recetito, y se fue para allá, y pues abrió La Mejor, no sé si sea cierto, si, o sea, sé que ya tienen años las dos, ¿no? Pero no, no, pues no me consta la historia, ¿no? Pero él me platicó que, que ahí también trabajó el de, el de La Mejor, y que ya después abrió La Mejor. También una de las más sonadas, aparte del Molino, son las Donas Venecia. Ándale, buenísimo. Las Donas Venecia, se hicieron súper, súper famosísimas por los torcidos. Simón, Simón, muy ricos torcitos. Pero, hay unas que casi nadie conoce, están frente al parque aquí de La Morelos, son las Donas TJ. Ah, sí, 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 sí. Es un lugar súper, súper casero, el señor tiene añales, desde que yo tenía, creo, unos cuatro años, ahí me llevaba mi papá, y en las Donas TJ tienen, o sea, el mismo sabor desde hace años, tiene como unos seis sabores entre torcidos y las Donas, son en miniatura las Donas, están súper riquísimas, carnal. Eso es lo que hace diferente ahí ese lugar, ¿no? Sí. Que las Donas están bien súper chiquititas, ¿no? Y lo que está chido es que, tú sabes que si la luz de afuera está prendida, hay pan. Simón, Si está apagado, no hay pan. Entonces ya la gente ve prendido y sobres. Simón. Sí, ahora le han hecho chido. Otro lugar, carnalito, que se me hizo muy rico, y de hecho, pues, no había tenido la chance de ir, la verdad, pero cuando fui, y fui por los desayunos, tú sabes, los Chilaquiles, que precisamente, es el lugar donde tú chambeas, pero la verdad que se la rifan con los Chilaquilitos, se llama Señor Limón, muy recomendado, restaurante, no nos patrocinan ni nada, pero algo bien. La neta, están muy buenos, carnal, es un negocio, pues, igual familiar, 100% tijuanense, digo, sí parecemos de Europa y todo eso, pero pues somos, somos de aquí de Tijuana, y es pura familia, o sea, es pura familia los que chambeamos ahí. Te lo sirven, te lo sirven bien rico los Chilaquilitos, en una cajita de comida china, ¿verdad? Y este, y bueno, ya le ponen ahí huevos a tu gusto y todo. Le echamos huevos, carnal. 10 pesitos, ¿no? Le echan Simón. Le echamos huevos para trabajar duro. le dan machín. Y este, pero están muy buenos, la verdad, yo pedí la porción grande, y no, la verdad, no me la cabé, pero está muy, muy rico, muy, muy rico. Nos ha pasado que mucha gente se ve con la finta, o sea, porque ven la caja chiquita o la grande, es como que, no, pues dame el grande, o sea, el chiquito que, y después ya regresan, pero por chicos, dice, no, pues el chico y ponle huevo, ponle algo, y ya. Fíjate. Está muy rico. No, sí, la verdad que sí me sorprendió, dije, y sí te puedo decir que son de los mejores chilaquiles que he probado en la ciudad. papá, yo te dije, yo te dije. Así es, Carmen, y bueno, hablando de otras cosas, ya ven, bueno, ya los restaurancitos, pues ya conocemos un poquito, y hay muchos, muchos que no hemos dicho, la verdad, pero que son muy buenos también. Pueden invitarnos a que vayamos a conocerlos, Sí, sin problema, un review o algo. Vamos, vamos. Con mucho gusto. Pero otro de los lugares, empresas famosas, obviamente vamos a hablar de la Jersey, ¿verdad? De la leche, la pausterizadora Jersey, ¿no? Viene siendo una fábrica, ¿no? De producción de leche Jersey, y fíjate que yo me acuerdo mucho de, yo por ahí iba a la escuela, ¿no? Iba a la secundaria, había una secundaria como cristiana, cristiana o católica, no sé, pero el chiste es que era así, este, de religión, y estaba cerca ahí de la fábrica de Jersey, de hecho, y fíjate que algo que me gustaba a mí mucho de, de la Jersey, eran, no, no, no la leche, de hecho, pues soy intolerante a la lactosa, pero los yogurts, hay unos yogurts antes, carnal, como rositas, así de fresa, eran yogurts de fresa, en un botecito así, chiquito, y lo vendían en la, en la primavera, en la tienda, de acá abajo, otro clásico, otro clásico, esa primavera, tenía de todo, pero, está muy bueno, esos yogurts, si bien deliciosos, me acuerdo todavía, yo he pasado, o sea, ahí pasa el taxi, ¿no? por la Jersey, un día hubo una, un paseo, de la escuela, pero pues no, o sea, no, no pude ir ese día, y entraron, y le dieron degustaciones, y así, que suave, que muy chido, no hubiera estado suave, ¿cuál es el, el otro lugar ahí famoso, carnal, empresa famosa de Tijuana, a ver, pues sería el Calimax, es una empresa local, que pues, no te puedo decir, ha ido creciendo, sino que ya, ya creció, o sea, ahorita surgieron, surgieron algunas ramas, que cuenta la leyenda, que tal vez son los nietos, y así, que son como Calimax Plus, o sea, le van metiendo así, otras variantes, pero pues Calimax, es un representante, a nivel mundial, de, de Tijuana, y, ahora sí que ha venido, para quedarse, yo creo, fíjate, no me consta, pero creo que la primera, ha de haber sido, la de la calle Quinta, la calle Quinta, sí te creo, sí, pues sí, se ve súper vieja, pero, pues sí, Calimax, la verdad, ahora sí que es, de las empresas más grandes, y pues en todo Baja California, no, más que nada, entonces, pues ahí están las empresas, o lugares, en cuestión de, de comida, verdad, y eso, más famosos, pues que nosotros consideramos, no, pero fíjate, lo que es Calimax, yo creo que, a pesar de ser una empresa, tan grande, si ha mantenido, sus precios, obviamente, no, tú sabes que, a veces por las zonas, van teniendo, la necesidad, de aumentar los precios, pero si se ha mantenido, como el que está aquí cerca, se me hace que tiene precios, pues razonables, sí, está muy bien, la verdad, y, y lo bueno, pues que hay en, ahora sí que en todo Tijuana, o sea, que hay en diferentes lugares, y, y no, no te quedas, sin tu Calimax, es como, como el Oxxo, o sea, hay en todas partes, y, y siempre cerca el de ti, y pues si no, está el Soriana, no hay bronca, están los demás, no discriminamos, pero pues, para mí es Calimax, no, ya me la sé, y yo ya tengo al que voy, entonces, pues ahí está, no, y a ver carnal, hablando de personajes famosos de Tijuana, ¿a quién me puedes nombrar? Pues, hay varios, pero yo creo que el principal, y de los mal reconocidos, es Javier Batis, Javier Batis, ajá, ándale, Javier Batis, también está Rey Misterio, ok, el señor, el senior, que también se le decía, Rey del Sur, una cantante súper fregona, que es Lupita D'Alessio, originaria de Tijuana, y a esa no me la sabía, fíjate, ok, Lupita D'Alessio, yo conozco a Marco Antonio Regile, ok, bueno, no personalmente, pero, pero sí sé que es de Tijuana, yo lo conocí a él, en un evento de, soy veggie, o sea, un evento de, se hacía el veggie fest, y vino aquí como orador, estuvo dando pláticas y todo, y pues lo pude conocer, ah, es que buena onda, fíjate, ya hablando un poquito más de música, carnal, hay varios, como vuelvo a decir, aquí hay varios, porque hay varios talentos aquí en Tijuana, pero, yo creo que el número uno, el más significativo, es la agrupación Los Tucanes de Tijuana, yo creo que esa, es la, todos hemos bailado la chona, todos, o sea, todos mínimo, un cachito de una canción de Los Tucanes, no sabemos, el famoso mostacho de, de Mario, Mario Quintero, no, si no, o sea, es una banda, así, yo creo, a nivel mundial, que, igual, tal vez mucha gente no sabe que es de Tijuana, pero, pues es aquí, 100%, que no sabrán que es de Tijuana, por los tucanes de Tijuana, ¿tú crees? porque, que raro, otro, otro famosillo acá, de los nuevos, grupo firme, ¿no? Sí, ya, ya tienen, pues, varios éxitos, bien pegados, y, e igual, que los tucanes han puesto Tijuana, en lo más alto, son unos, pues, dignos representantes, lo que ha hecho Edwin Cass, y, y su hermano, sus amigos, el conjunto, pues la verdad, es poner en, en alto la ciudad de Tijuana. Pues sí, canta muy bien, ese inventado Edwin Cass, canta muy chido. Yo fui, no, no puedo decir que es la primera presentación, pero sí una de sus primeras, me tocó, en, ¿cómo se llama? Lo que se pone ahí por el, el palenque, el palenque. El palenque de Tijuana, se presentaba Cornelio Vega, no, estuvo Cornelio Vega, estuvo, La Lomora, doble pauta, agarrando chichis. Puede ser, en las gradas, tal vez, el principal de esa noche, era Virlán García. Órale, ok. Y antes, digo que iba empezando, porque fue casi los primeros, estuvo grupo, grupo firme. Ok, Pero dieron un, un showsazo, carnal, yo creo que esa noche, o sea, a pesar de que todos íbamos a ver a, a Virlán García, se llevó la noche, así, completamente, sin exagerar tanto, eh, grupo firme, carnal. Ok, ok, y entre mis compas, no los habíamos escuchado antes, eh, cantaron, puros covers, y estuvimos ahí cotorreando, y estamos de, en aquel entonces, era como que, güey, estos vatos van a llegar bien lejos, porque se aventaron un showsazo, así, nivel legendario. Nivel como, el que esperaban, ¿no? Al, al titular, ¿no? De ese, sí, se la reportó. Sí, machí. Qué chido, fíjate que otros, otros grupos locales, carnal, a lo mejor no habías escuchado de ellos, pero, precisamente, algunas de nuestras tías, cantaron con ellos, y los conocen, son los famosos Moonlights de Tijuana, los Old Friends, los Old Memories, Solitarios, y los Rocking Devils, de aquí de Tijuana. Yo conocí a, el pianista de los Solitarios. De los Solitarios, ok, nice. El señor Beto, acaba de fallecer, el año pasado falleció, qué mala onda. Ahí lo conocí, era cliente de los Chilaquiles. Órale, qué buena onda. Era cliente ahí, era, pues, tenía una plática muy amena, la verdad. Y siempre ahí contaba, y ponte esta rolita, y llegaba así. Órale. Estábamos ahí platicando, pero sí, ahorita ya, lamentablemente partió, pero sí, es una gran banda, los Solitarios, los Moonlights, he escuchado sus rolitas, son, son de antaño, pero son clásicos. Sí, son unos clásicos, y pues muchos, te digo, nuestras tías, no, más que nada, que estaban en coros, así en la iglesia, y así, pues, tenían a sus, a sus amigos. De hecho, se daba mucho eso de las bandas. No sé si hace poquito, en una, en una feria de aquí, de Lidalgo, de hecho, tocaron uno de esos grupos, no, no me, no me acuerdo cuál, pero creo que son policías, se me hace, no me acuerdo cómo se llama la verdad, pero sí, sí decían que eran de los de antes, un grupo de policías, así. Puede ser, o sea, aquí hay mucha diversidad en música, y pues sí, aquí en la colonia, el grupo de la iglesia, la neta, sí siempre trae grupos así oldies, pero que son famosos, o sea, quién sabe dónde lo sacan. En sus tiempos, en sus tiempos sí eran famosos. Quién sabe dónde lo sacan, pero son muy buenos. Son muy buenos, la verdad. Y en cuestión, carnal, de deporte, a ver, ¿a quién me puedes nombrar tú? Pues, ahorita el principal representante, Brandon Moreno. Andale, sí, Brandon Moreno, yo creo es el número uno, con el, sí se pudo, y, la neta, sí, sí, se puso en lo alto, pues es de aquí cerquita, es el carnal. De la tapa, no creo, más o menos por ahí. Brandon Moreno, ex campeón de la UFC. Próximamente. Próximo, esperemos que siga de campeón, ¿verdad? Y fue el primer campeón de, de Tijuana, hasta ahorita ha sido el, el primero. Y mexicano, mexicano de Tijuana, ¿no? Ya el segundo, pues fue el, el Pantera, pero pues él, es de Chihuahua, ¿no? Sí, sí. Pero de Tijuana, imagínate, pues él empezó en el Entram, ahí, toda su vida, hasta ahorita que ya cambió, pero, llegó a vivir ahí, en el Entram. ¿Quién diría, no? Todo lo que a veces tiene que pasar uno, su historia está muy chida, hablando de deportivamente, pero pues ya, ¿dónde está ahorita? O sea, sí, pues ahí anda. Y como él, hay varios, ¿no? Que gracias al apoyo de, de empresarios tijuanenses, han podido llevar su carrera, y llegar a lo más alto. O sea, como Jaime Munguía, que acaba de ganar, hace unas semanitas, peleó y ganó, o sea, noqueó. Sí. y pues se hablaba de que ya quiere pelear con, con Canelo, él no lo pidió, no lo exigió, pero pues ahí. El Morro es muy bueno, esa es la verdad, el Morro es bien en tron, es muy bueno, tendrá sus cositas, como todos, ¿verdad? Pero pues, hablando un nivel así ya, en el que está él, la verdad que es muy, muy bueno, y yo le veo mucho futuro, pues es cuestión de que siga así, ¿no? Pero tiene 27 años. Fíjate, toda la juventud, o sea, hazle cuenta que, no recuerdo cómo se llama con el que peleó, pero el Canelo, ya había peleado con él anteriormente. Tony, John Ryder, ¿no? Ryder, ajá. Entonces, Canelo se fue a las tarjetas, lo derribó una vez nada más. Simón, sí, es que ese vato es bien agarrido. Y Munguía lo noqueó, y lo llevó a la lona tres veces. Lo dominó, lo dominó. Tres veces. Eso habla de que tiene una buena superioridad arriba del ring, y que no sea chico, pues como buen mexicano. Es que tiene buen golpeo, machín, o sea, tiene buen punch. Y el Canelo también, obviamente, pero fíjate, creo que el Canelo subió de peso, subió de categoría, y pues ya ves, ha subido un montón de categorías, ¿no? El Canelo, pues tiene un montón de campeonatos, pero el Munguía es como un poquito más de ese peso. Yo creo por eso también tiene muy buen punch. Creo que son los 155, ¿no? Algo así creo. Sí, por ahí va, no estoy muy seguro, te mentiría, pero... Y entre otros, hablando del boxeo, pues Nery, el Pantera. Pantera, Nery, carnal, otro que se me hace súper, súper bueno para pelear, este chavo, híjole, y no sé, creo que es todavía más joven, ¿no? A ver, ¿cuánto edad tendrá este Pantera, Nery? No, pues el carnal es puro corazón, güey, hay un tío, el Ebe, el Everardo, ahí tiene una historia con él, lo conoció, no sé si él vivió un tiempo en la México, o cómo lo conoció, Ajá. Pero se hicieron bien compas. ¿A poco? Sí, se hicieron bien compas, y ahí se la pasaron hosteando los dos, pues Nery ya era una figura muy grande aquí de Tijuana. Simón. Y se hicieron acá bien compas, y se iban a jugar fútbol americano, y a tirar acá a cachar y así. Órale, que toda madre, tiene 29, fíjate, no, de hecho es un poquito más grande que, ajá, que este, Jaime Mujía, de hecho. Pero, o sea, sigue estando joven. No, si está joven. 29, y lo que ha conseguido, y próximamente va a ir a Japón, ¿no? O sea, ándale. Próximamente va a ir a Japón, y pues va a ir en busca de, de devorar cabezas por aquellos rumbos, carnal. Fiatel tiene nada más una derrota, y las demás son 32 victorias, 24 por knockout. Total 33. Hasta ahorita en lo que dice Wikipedia, ¿eh? Entonces, pues ahí está. A ver, ¿qué otro famoso se podría? Ahora sí, llénonos a otro lado, ¿no? Famosos personajes icónicos de aquí de Tijuana, carnal. Yo, te puedo decir de una, que me acuerdo muy bien, porque acá rato me, me decía, hola guapo. Siempre que pasaba, neta, no sé por qué, pero este, es la Maguana. La famosa Maguana, carnal. Que en paz descanse, ¿verdad? Yo creo que muchos, que si son de aquí de Tijuana, pues la van a recordar. Yo pasaba por el centro, pues toda mi vida he estado usando transporte público, ¿verdad? Yendo a la escuela, al trabajo y así. Y pues sí, cuando me la topaba, me la llegué a topar y me llegó a decir, ¿no? Así como dos, tres veces, hola guapo. Y pues me levantaba la moral, ¿no? Así como, hola Maguana, ¿qué tal? Es, bueno, fue alguien muy icónico, a pesar de su situación, que estaba pues en situación de calle. Sí, fue alguien muy icónico aquí en la ciudad de Tijuana. O sea, siempre te la topabas entre la catedral, unas cuadritas más arriba, y tenía un peinado que pues la distinguía. Sí. Ahora sí que su forma de cómo era, un día mi abuelita la asustó. ¿La asustó a ella? Se iba subiendo a la calafia, pues ya la conocía, ¿no? O sea, la señora, entre que muchos le decían que se le iban las cabras así, pues a veces sí reconocía a ciertas personas. Sí. Entonces, en una de esas mi abuelita se iba a subir a la calafia, la calafia que estaba aquí antes. Ajá. Hizo la parada y se iba a subir, traía bolsas, y entonces le gritó como, ¡la ayudo! Pero así de la nada le aparecía atrás, le gritó que se la ayudaba, pues y mi abuelita pegó el brinco. Ah, tu abuela se escamó, que yo pensé que al revés. No, y la ayudó a subir las bolsas a la calafia. ¡Órale, que toda madre! Ya, pero sí, pues sí fue alguien muy icónico, que tiene una historia que deberíamos de hacerle tal vez un... De hecho, qué rollo con... Sí, 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 a lo mejor, fíjate que estuve revisando, un poquito su historia, también porque me llamó la atención, y yo escuché, de hecho está como que son historias que salen así, ¿no? De que supuestamente ella era una famosa bailarina, ¿no? Supuestamente, y que pues obviamente las drogas y todo la agarraron, y por eso se la pasaban en la calle, ¿no? Pero a lo que es la historia real que vi, supuestamente no, ella venía de una familia, su papá era afroamericano, un militar, que viajaba mucho, ¿no? Y el militar tuvo una esposa, o tuvo una hija aquí, con una prostituta, y ahí salió la maguana, ¿no? Ok. Entonces, la maguana, supuestamente se dieron cuenta ya, ya cuando fue creciendo, que tenía esquizofrenia, la diagnosticaron con esquizofrenia, y eso, eso ya de repente, pues la muchacha, y se me hace que también ninfómana, algo así, que era adicta, yo pues, ya sabes, ¿no? A la actividad, ahí, del, del coito, Ajá, eso, este, y pues supuestamente, por eso, ella mejor se salió de su casa, ¿no? Y dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero regresar, déjenme ser libre, porque acá rato iban a buscarla, y todo, llegaba después de dos, tres días, y pues de repente, ya se perdió, y pues, se quedó en la calle, ¿no? Viviendo, y de hecho, ya cuando ella quiso, como regresar, y así, ya la familia, ya no vivía ahí, ¿no? O sea, ya vivía en la calle, por mucho tiempo, desde chiquita, ¿no? No es de, así, que es muy chiquita, pero pues sí, más o menos, que ha tenido como unos 16, yo creo así, que se salió a la calle, entonces, ajá, toda su vida ya vivió en la calle, pues, y la gente, pues la apoyaba, la ayudaba, y todo, le dan comida, y eso, pues porque la conocían, pero, no era mala persona, simplemente, pues tenía esquizofrenia, y de plano, pues, ahora sí que su vida fue en la calle, ¿no? Y entre otros personajes, que se volvieron icónicos, pues, indiscutiblemente, está el Mimo Moy, exactamente, el Mimo Moy, ahora sí que con su show de, de Mimo, llegó muy lejos, ¿no? Se hizo en aquel entonces, que las redes no estaban tan, así, tan a tope, se metió en un boom sorprendente, nos estaba en todo, yo lo conocí en Plaza Río, pero después empezó ya, que ir a escuelas, que ir a empresas, ya hacer shows privados, y todo, y algo bien. Sí, sí, no, no, se la rifó, y, pues, es de aquí, ¿no? De aquí nació, de aquí, bueno, no sé si nació aquí exactamente, pero, pues, aquí creció, ¿no? En ese personaje, el famoso Mimo Moy, y, pues, la verdad, sí está muy entretenido, ¿no? Él, lo contratan, ahora sí, que, como dices, ¿no? Empresas, este, festivales, y todo eso, y, pues, la verdad, sí, sí atrae mucha gente, ¿no? Y, yo tengo una foto con él, él fue a Elzebetil de Playas, y ahí me tomé una fotillo con él, acá. Ah, es que buena onda. Sí, pasó a hacer show a todos acá, y, chido, chido, y pasé a bailar, y, entonces, ya cuando se acabó, ya me tomé una foto con él, acá. Ahí la tengo del recuerdo. Chamanco, ridículo. Está bien, carnal. Oye, y, y más o menos, a ver, como, platicando un poquito del antecedente ahí de, de nuestro abuelo, por ejemplo, y muchas personas, pues, se pueden identificar, ¿no? De cómo se estableció su familia aquí en Tijuana. Tú sabes que una de las colonias, o colonias más viejas, pues, o la colonia más vieja puede ser la libertad, ¿no? Sí. Pero también nuestra colonia, donde vivimos nosotros, la colonia Hidalgo, pues, es de las más viejas. Número, ay. Ándale, Simón, casi, casi, ¿no? Mándenos una pizza, por favor. Este. Un dentista, por favor. Y yo, fíjate, lo que me acuerdo, la historia que nos platicó mi abuelo, es de cómo llegó aquí a Tijuana, fíjate, fue, él le estaba huyendo, bueno, no así tanto de huyendo, pero, ya estaba hasta el gorro de vivir con su papá, porque su papá, ahí en Zacatecas, en Nochistlán, precisamente, su papá era una persona muy, muy fría, muy dura, y yo creo que, pues, muchos de nuestros tatarabuelos o bisabuelos, pues, eran así, ¿no? Pero su papá me llevó a platicar que una vez él estaba montando caballo, estaba muy chico, y lo regañaron por, lo regañaron que no querían que montara caballo, ¿no? y pues el chiste es que él se iba en el caballo y en una de esas agarró el caballillo y quién sabe cómo lo arrastró, quedó como atorado como en la espoleta del caballo, donde agarras y te monta, para montarte, ¿no? metes el pie y te subes para montar, creo que de ahí se agarró mi abuelo, quién sabe si con el pie o con la mano se me hace algo así, el chiste es que quedó atorado y el caballo, pues, le dio, le empezó a dar y empezó a correr y de plano mi abuelo estaba, quién sabe cómo ahí, pues, tratando de sobrevivir, ¿no? y estaba el caballo, pues, a galope, ¿no? Y cuando se levantó mi abuelo, estaba en Tijuana. Se dio en la madre, cabrón, se dio en la madre bien gacho, se partió todo la boca, cabrón, los dientes, se los quebró todos de, o sea, se quedó sin dientes acá de la parte de enfrente de la, de la boca de la encía. Con razón, por esa razón tenían los, los postizos. Pues no sé, a lo mejor por viejo, yo no sé, pero, pues, en ese entonces, dice mi abuelo que estaba chiquillo y se, se madrió varios dientes, pero, pues, fue por la madriza del caballo, ¿no? Que iba en chinga. Y cuando se paró, dice, más que pensar en la, en la madriza que se puso por el caballo, pensó en la madriza que le iba a poner su, su papá. Claro. Y este, así de duro era, pues, de que se, se paró y, y tuvo que, como si nada, cabrón, y porque el miedo que le tenía a su papá, que él sí le tenía mucho miedo. Cuando él hablaba así, ya ves que mi abuelo hablaba bien fuerte, con mi papá, cuando hablo, tu papá incluso, que hablan ya enojados, güey, pues, a mí me da miedo, mi papá. A mí no me da miedo. Ay, calma, eso decías, güey, si salir aquí a la casa, allá afuera al baño, güey, me da miedo. Es que ya crecí, ya no me da miedo nada, ya. Es lo que dices. Pero sí, sí, la verdad que mi abuelo, pues, prácticamente huyó de su casa, o sea, se vino para acá, buscando aventuras y trabajar en el otro lado, y pues cayó aquí a Tijuana, ¿no? Aquí ya fue donde él se estableció con la familia. O sea que pudimos haber vivido en Estados Unidos. ¿Qué pasó, abuelo? ¿Por qué no se quedó allá? Pues mi abuelo fue jornalero mucho tiempo, pero pues aquí trabajaba. Antes era cruzar y no era tanto rollo, pues, por la cercanía con San Diego y todo, o sea, era aquí trabajaba de volada. Sí, era muy fácil. Te ibas por unas tortas, te ibas por una hamburguesa o algo. ¿Cuáles tortas hamburguesas? Tortas gabachas, ¿no? Ándale. Hamburguesas. Oye, carnal, ¿y cuáles son las ventajas y desventajas de vivir en Tijuana? A ver, pues yo creo que precisamente eso, ¿no? De la cercanía con Estados Unidos. Yo creo que, y antes se miraba más, ¿no? De que la gente que vive aquí y trabaja ahí en Estados Unidos, antes era súper, súper a gusto, súper suave, porque, pues, no hacías tanto en las filas, ¿verdad? Esa era una. Estaba súper, pues, súper bien, porque la verdad el dólar estaba muy alto. Entonces aquí, de hecho, pues, una de las desventajas de vivir aquí y no tener, pues, no trabajar allá, vaya, es de que todo está dolarizado, ¿verdad? Te quieren rentar todo en dólar, te quieren vender carros en dólar. O sea, sube el precio de todo, esa es la realidad, ¿no? La verdad que sí. Pero, pues, obviamente sí le está la ventaja de muchas personas que, pues, cruzan y trabajan allá y, pues, obviamente tienen una mejor calidad de vida aquí, ¿no? Sí, pues, mientras más alto está el dólar, o sea, aquí ha llegado a 20, 22, entonces, imagínate, o sea, si, si ganan mil dólares, pues, ya no son como que 20 mil pesos, ya, dependiendo a cómo esté el, el dólar, puede ser menos o puede ser muchísimo más. Sí. Y ya con eso, pues, tú, si vives allá, pues, está todo bien caro. Está muy cañón. O sea, rentar, lo único malo de, de eso que tú comentas, es que Tijuana se está volviendo, se puede decir, el siguiente San Diego, ¿por qué? Por los precios. O sea, la renta ya te las cobran como si estuvieras allá, y, sin embargo, no todos los tijuanenses ganamos en dólar. Pues no. O sea, ¿sabes cómo? los precios están aquí de 500 dólares, y son dos cuartitos. Ándale. O sea, ni estacionamiento, ni nada. 500 dólares porque está en la avenida principal, sí, pero del cerro, señora. O sea, ¿sabes cómo? Ya por cualquier cosita, tengo un estudio en 800 dólares. Cálmate. A cinco minutos de la garita de Otay. Ándale, a cinco minutos del taxi, del taxi que te lleva al centro, a las cinco y diez, para ahorrar transporte al centro. O sea, todo está muy dolarizado. Oye, a cinco minutos, pero sin baches. Ah. Está madre, pues ya valió, ya, ya, ya valió y ya estuvo 15, 15 minutos, ¿no? Sí, no, imagínate. Sí, no, de hecho, esa es una de las desventajas, yo diría, de vivir en Tijuana, que de la ciudad, ay, canijo, sí, los baches son de lo que más le saca coraje a uno, la verdad, cuando va en la calle. Y ahorita, en estos tiempos que hay mucha lluvia, pues tú sabes, ¿no? Hicieron un desnivel, no hace mucho, como si fueras por la Lázaro. Ok. Hacia abajo, como si fueras para atrás, creo que es del Hotel Realín, por vía rápida, y se inundó. O sea. Sí. Se inundó así completamente, no pusieron alcantarilla, entonces, ahí se juntó el agua, pues de las dos rampitas, y se estancó, y se hizo una lagunota, y carros se quedaron atrapados ahí en el puente. No manches. No, es que está bien gacho ahorita. Entre los baches, entre la lluvia, las inundaciones. La basura. No pasó hace mucho, o sea, en la lluvia que hubo fuertecita, que se llaman un fraccionamiento de basura. Sí, sí, y de hecho el desarenador, ¿no? Que de hecho ahí fallecieron dos hermanos, y estuvo muy fea esa noticia, y pues desafortunadamente es por lo mismo, porque hay mucha contaminación, la gente pues, la verdad, ahora sí que, sorry, pero, pues lo que es, la gente en vez de tirar las cosas en donde va, pues las tiran en la calle, y se hace el cochinero, y no deja las alcantarillas que hagan su jale, ¿no? Sí, o sea, y también, ya si estás hablando entre la lluvia, entre cualquier desastre, se, se, se puede ir a, así que al carajo Tijuana, ¿no? Sí, sí, pues es, mírame y no me toques, ¿no? O sea, está súper frágil todo, y pues la realidad es que como que no le meten, eh, presupuesto, o sea, pues ya ves que están haciendo ahorita un nuevo parque, un nuevo parque, por allá está retirado, no sé muy bien dónde queda, pero es un parque que le metieron no sé qué tantos millones, ok, que va a tener un súper lago con una pista, es un proyecto nuevo que está ahorita con la gobernadora, pero en esta, según esto era el parque inundible, tipo Titanic, y ahorita con la lluvia que hubo, carnal, pues casi tienen que volver a empezar todo, no manches, todo bien machín, y entre eso y por la seguridad también, o sea, pues es lo, es lo gacho, y la, la cuestión es que aquí, y bueno, yo creo que en otros lugares también, pero, pues aquí se nota, pues no ha llegado un, un gobierno que tú digas, sabes qué, están haciendo cambios reales, la verdad que hay, ahora sí que el material que, que le meten a los bacheos, por ejemplo, que hacen su campaña de bacheos y todo, precisamente cuando va a haber campaña política, es cuando lo hacen, verdad, porque pues no hay de otra, no hay que quedar bien, y hay que taparle el ojo al macho, no, y, pero se hacen esas, esas, esos bacheos con material que no dura nada, o sea, no sé qué le ponen, si plastilina, nomás rellenan ahí poquito el hueco, pero pues nada, y luego todo mal, no, y luego la verdad que, también están los de la CES, por ejemplo, que hacen su despapalle, supuestamente para arreglar, y dejan así todo abierto, y ya ahí está la gente batallando, por eso hay un montón de mecánicos aquí, es lo que más, si quieres chamba, Simón, o sea, sé mecánico que aquí vas a tener chamba, oye carnal, ahora sí que también hay un poco de cultura mixta, ¿no? Vienen de paso, y se, y se quedan, o sea, Simón, todos se quedan aquí a vivir, y luego ahí se andan quejando también, sí, de que no quieren frijoles, y no sé qué, bueno, pues eso lo dijo una persona, ¿no? Pero, sí, pues sabemos que la migración, ¿no? que el objetivo es llegar a Estados Unidos, ese es el objetivo de todos, ¿no? Por eso vienen a Tijuana, pero pues al final ya se terminan quedando aquí, ¿no? Se quedan, es como cuando hay vacaciones, tú sabes, ya sea en agosto, que los jóvenes salen de vacaciones de las escuelas, en Navidad, Año Nuevo, ¿qué pasa? La ciudad se queda vacía, no hay tráfico, o sea, todo está de, pase usted caballero, ¿no? Primero usted, o sea, y es lo que se hacen los memes, ¿no? De, qué bonita se ve Tijuana con puros tijuanenses, Simón, porque ya todos se fueron para, para donde son. Ajá, pues digo, está, está bien, ¿no? Hay mucho, hay mucha cultura, y hay muchas, ahora sí que personas de diferentes partes del mundo aquí, tienes aquí los de Sinaloa, ¿verdad? Que son un montón así mis compas de Sinaloa, tenemos gente de Guerrero, de Michoacán, ¿verdad? Este, pues de todas partes del mundo, pero más que nada como de esos lugares, ¿no? De Guerrero, Michoacán, Sinaloa. Últimamente, aquí, bueno, pues ha crecido demasiado Tijuana, en Santa Fe, o sea, viven muchos chinos, yo tengo varios amigos que son de China, y viven de aquel lado en Santa Fe, o sea, ellos empezaron aquí, o está el barrio chino, allá por la, creo que no recuerdo, como se llama, por la Catedral Blanca, que está por allá, pero, ya ellos fueron comprando, o sea, propiedades, y viven, hay casi un fraccionamiento entero, de puros chinos, o sea, ya te no sabía yo, sí, viven más por el lado de Santa Fe, y están, este, los, pues haitianos, ¿no? Que hace, no mucho, pues se establecieron aquí, vinieron, pues emigrando de, de su país, y pues aquí los ves chambeando, o sea, son chambeadores, y ahorita los ves que están en Uber, y todo, y pues la verdad, mis respetos, porque son, son culturas, este, bien trabajadoras, ¿no? Y mientras vengan a eso, pues la verdad que, uno lo recibe bien, ¿no? O sea, Tijuana es muy grande, y para todos hay, aunque, ya también, ya ni cabemos, ¿verdad? pero pues no puedes evitar la migración, es cuando el gobierno también tiene que hacer un plan de, pues de crecimiento, de expansión, y pues la verdad, sí, Tijuana cada vez está más grande, pero pues tenemos que hacerlo, ahora sí que pensando bien las cosas, los proyectos, y todo, ¿no? Sí, o sea, ¿qué sigue para Tijuana, no? O sea, están creciendo más para el lado de Natura, más para allá, pero pues si está retirado, o sea, allá sí hay mucho campo, pero pues lo único que tienen que ver igual allá es, el bacheo, la seguridad, porque si no va a ser un cuento de nunca acabar, la seguridad, y van a andar ahí como que no saben ni qué, o sea, como van creciendo aquellos lados, o sea, pues obviamente, ¿no? No tienen lo mismo como de este lado en el centro, en lo que vienen siendo algunas zonas doradas, en lo que cuentan con mayor seguridad, con mayor estabilidad, sí, pero pues es un proceso que, que poco a poco, y ahorita que hablabas de los haitianos, yo conocía a unos muchachones, no recuerdo sus nombres, pero cuando yo trabajaba por el boulevard, en la papelería, pues caminaba y pasaba por una gasolinera, me hice amigo de los dos muchachos que trabajaban ahí, uno estaba dentro del área de caja, o sea, él despachaba la feria y todo, y otro estaba en las bombas, o sea, él ponía en la gasolina, el que estaba en la caja, con el dinero, pues, o sea, era un joven nuevo, que había entrado ahí, pero él allá en Haití, él era maestro, o sea, él era, él estaba en una universidad, y él era ya de los chacas, ok, y se dice, yo me traje mi título, me traje todo, pues aquí nomás lo voy a revalidar, y listo, nos vamos, y hablaba en español muy bien, hablaba bien, así como que sí, listo, y nos vamos a ir, y vamos a crecer, y que no sé qué, y el otro estaba estudiando para maestro, pero pues no tenía que traer sus papeles para poder terminar y así, entonces yo dije, wow, o sea, hay mucha gente aquí en Tijuana que no le echa ganas, o sea, que se tiran a perder, o que nomás la hueva así, pero oye, la gente que viene de fuera está poniendo el ejemplo de que, trabajo hay, o sea, si quieres, trabajo hay. Y es que, aunque no tengas un título, o sea, yo en lo personal, yo no tengo un título, ¿no? Sí estudié parte de la universidad de ingeniería química, pero pues no, nunca obtuve un título, ¿no? Pero la cuestión es que hay chamba, o sea, hablas inglés, ahí están los call centers, ¿verdad? Si no tienes algo, ni título, ni prepa, ni nada, a lo mejor, una fábrica, no te falla, ¿no? O alguna papelería, algún local, o sea, Calimax. Es más, sal y vende comida, o sea, la realidad es que vas a, vas a generar dinero, ¿no? En lo que sea que hagas, incluso haciendo malabares en la esquina, o no sé, tragando fuego, escupiendo fuego, o sea, lo vas, la vas a armar, ¿no? La gente aquí, pues la realidad es que la economía está por todos lados, hay que salir a buscar la, la billetiza, ¿no? No más. Oye, carnalito, y hablando ahorita, aquí estaban mencionando lo de las zonas doradas, ¿tú sabes dónde vive la gente rica? Aquí en la ciudad de Tijuana. Pues más o menos, carnal, este, conozco la Chapu, la Chapultepec, ok. Porque ahí va a los paris, ahí machín, a los no-wens. Sí, esa es una zona súper fancy, así que. Sí, machín, está eso, la Chapu, está este, la Cacho, obviamente la famosa Cacho, ¿verdad? ¿Qué otro, qué otro? Está Hipódromo, todo lo que viene siendo el área Hipódromo, pues sabemos que anglosa también el área de, donde está el caliente. Ajá, sí, sí, sí. O sea, toda esa área, Puerta de Hierro, o sea, son zonas súper así ya de caché. Está La Juárez. La Juárez, es un poco más ya de, de antaño, ¿no? Un poco más viejita y todo, pero la colonia, pues ahí está, ¿no? Anteriormente sí vivía mucha gente de dinero, ahorita, pues yo la veo más sola que nada, ¿verdad? Y más olvidada, está llena de baches también, pero pues es una zona de, donde vivían mucha gente de dinero, ¿no? Y también está Cumbres de Juárez, ¿no? Exacto. Si has pasado por ahí. Sí, sí, sí. Sí, órale. O sea, imagínate colonias antañas, o sea, ya de mucho tiempo, pero sí, como tú dices, Juárez tal vez, pues no se ha mantenido tan así, pero la gente que vive de ahí, yo creo que es la misma que agarró su casita y la fue, porque hay unas casas tan hermosas aquí en Tijuana, güey. Sí, sí, O sea, que si dices, órale, o sea, este no está rentando, eh, este es su casa y le está metiendo machín por eso. Pues sí, carnal, de todo hay, ¿no? Y a ti en donde te hubiera gustado vivir, carnal, si no vivieras aquí. Pues la, sinceramente, a mí me gustaría vivir, tal vez en La Cacho. En La Cacho. Se me hace céntrico. Sí. O sea, hay de todo ahí, la neta. Sí, hay de todo, pues, ¿qué te encuentras? Desde gimnasios, lugares, como que se formó, eh, una comunidad, así como en playas está su comunidad. Sí, en La Cacho, como que todos se conocen. O sea, que no vivas ahí, la gente que me tocó conocer cuando yo trabajé en la papelería, pues era gente que se volvió local. O sea, que sabían exactamente dónde estaba todo, que ya se frecuentaban, que la gente que tenía sus días para ir a los restaurantes, a los mismos restaurantes de, ya sé, añales, pues era como que, oye, oye, está, está algo bien, está tranqui, esta zona está muy bonita. hay como te digo, varios locales de diferentes cosas, entonces yo creo que entre La Cacho e Hipódromo. 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 Hipódromo igual, tú sabes la comunidad. Te viste muy finoles, ¿eh? Pues es que están bonitas, la verdad es que están bonitas. Fíjate que a mí, a mí, yo siempre he querido vivir en playas, o había querido vivir en playas. Ahorita ya ni tanto, por el tráfico, ¿no? Porque sí está cañón, pero la verdad es que me encanta playas a mí. Sí. Siempre me ha gustado mucho. A mí me gustó con el tiempo que estuve yendo a la prepa, porque sí, es muy bonito, y es como te digo, la comunidad, es como si playas fuera parte de, o sea, literal, que estuviera separado de todo lo demás, porque en playas todos se conocen. Sí, sí, todos se conocen, todos frecuentan lo mismo, es como que una zona muy local, o sea, a pesar de que va mucha gente. Como un pueblito, como que mucha gente va al malecón y así, pero la gente de playas es gente muy local, o sea, no es como que van... De la localidad. Ándale. No es como que van al soler tanto, se puede decir, al mirador, al centro, es como todos lo encuentran en playas, son muy locales ahí, sus centros comerciales, y si está muy chido, a mí por lo que me dejó de gustar, es por la humedad. Ah, o sea, si son los días que, tú sabes, cerca del mar, la brisa, todo eso, pues te afecta, puede afectar en la salud, en la casa. Ajá. Y yo la verdad... Se llena de salitre, ¿no? También está más cañón el mantenimiento de una casa ahí en playas. Más caro. Más caro. Más caro, pues es más caro. Y es una zona muy cara en playas también. Sí, pues sí también. Sí, la verdad, no es, ponle de las ricas ricas, pero la realidad es que ahí sí hay mucha gente de dinero en playas. Y pues antes las casas ahí pues sí valían un billetillo, ¿no? Pero bueno, carnal, a ver, platícame, ¿cuál es tu lugar favorito de Tijuana? Mi lugar favorito en estos momentos yo creo que sigue siendo La Revolución. La Revo, ok. Sí, porque cuando me ha tocado andar ahí con mi familia y todo, pues, ¿qué haces? O sea, no nomás tienes que ir al antro, encuentras comida, hay mucha variedad de comida, encuentras, a mí me gusta mucho ir al Museo de Cera. Órale, sí. Sí he ido varias veces y la neta está chido. A platicar con tu amigo Miguel Hidalgo. Ándale, sí voy, me tomo la foto, le digo, bien carnal, ¿cómo? Verónica Castro. Va todo bien. Está muy chido, entonces si lo agarras como una ruta, así, para hacerlo fuera de los antros, está muy a gusto. Sí. Y luego los fines de semana, no hace mucho ya, empezaron a implementar lo que es cerrar las vialidades, tú ya puedes caminar por la avenida principal de la Revolución a gusto. Sí, sí, sí. Y han hecho muchos eventos ahí de conciertos, de comidas, entonces es una, se me hace, aparte que nos queda en corto, pues, de aquí, cinco o diez minutitos, nos está súper bien. Oye, y siguen poniendo ahí, siguen estando los, los famosos burro cebra o cebra burro. Sí, pero creo que ya los cancelaron. ¿A poco ya los quitaron? Creo que ya andaban en eso, en Ensenada, creo que ya los quitaron. Pues que, sí está muy bonito y todo, pero, pues, sí era un maltrato. Sí, 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 era lo icónico, ¿no? De Tijuana. Digo, por lo menos el recuerdo de los que vivimos aquí, pues, toda nuestra vida, no podemos recordar el, el Rubén, el Eduardo, o, ¿cómo se llamaban los otros? Ahí tenían varios nombres. Rubén, yo me acuerdo de Rubén. ¿De Rubén? Sí, yo sí me llegué a tomar una foto, tú sabes que los turistas lo que venían, si no venían por las Curious, eran por las fotos, y las fotos en el Burro Cebra. En el Burro Cebra, sí. ¿Ha de ver algún gringo de Texas por allá que tiene en su sala? Ándale. Tiene ahorita 80 años y tiene por ahí una foto en el Burro Cebra de Rubén. Sí, pues yo creo que sí, carnal. Fíjate que mi lugar favorito sigue siendo la Plaza Río. Ok. Sí, porque me gusta mucho pasar por ahí, comprarme un café, pasar a ver al Mimo Moy, o a lo mejor al otro payaso que está ahorita. No recuerdo su nombre, pero es muy chistoso también, la verdad. Un señor que hace su acto acá bien suave. Pero, pues es la rutina, ¿no? Vamos al cine, salimos, un cafecito, nos vamos y vemos al espectáculo ahí en medio en la placita, y pues ya de ahí ya nos vamos. Es lo bueno que hay muchas cosas que hacer, pues ahí. Pero sigue siendo mi lugar de, pues como para salir con la familia, ¿no? ¿Has ido al cine VIP que está ahí en su marido? Sí, claro. Yo he ido una aquí otra vez y la verdad sí está chido. Está bonito, sí está muy bien, está muy a gusto. Está bien chido. Sí, se divierte uno ahí. Lo único, nunca he pedido algo más que un frappé, pero pues yo sí me traía las cobijitas. ¿Ah, sí? A verle, a verle. La verdad se me hace chido. Yo creo que ya no dan cobijas. ¿Ya no? No, porque yo la vez que fuimos ya no dieron. ¿Lo hubieras pedido, es un derecho? Ah, no, no sé. A lo mejor ahí están, pero no. No les ofrecen tal vez. Tal vez. Fíjate, si la plaza arriba, pues sí es algo muy icónico, que fue ahí una vez mi papá se nos llevó a cortar el cabello. Ah, ok. En un lugar, pero eran chicas las que cortaban el cabello. sí. Entonces yo nunca había ido. Entonces mi papá nos llevó y pues ya, mi papá andaba yo creo voladito y todo y fue como que sí, córtense el cabello a mis hijos. Como quieran. Y denme un clamato y que una cheve, porque tenían ahí para estar viendo la tele, ¿no? En los juegos. Órale. Entonces él se puso en una barra que tenía la barbería, en una barra de estar viendo los juegos en los que nos, en lo que nos cortaban el cabello. Y fueron como mil quinientos, mil setecientos. No. En aquel entonces. Y mi papá pues si traía dinero, pues como que qué. O sea, ¿qué pasó? No, pues que sí, mire, cuesta tanto los cortes. Nunca preguntó. Ah. La cerveza cuesta tanto. La estancia estando aquí cuesta tanto. Y fue como que, qué robo. Estoy indignadísimo, pero gracias. Puede que vuelva. Ah, pero llevó bien chacas, ¿no? Sí, sí, bien padrote. Quiero esto, quiero lo otro, sí, amor. No, pues está chido, carnal. Y mira, así como, digo, hay, hay cosillas ahí que uno recuerda, ¿no? Famosos recuerdos de cuando ibas, no sé, andabas en el centro. Por ejemplo, yo me acuerdo de, de mi infancia, ¿no? A lo mejor no mi infancia, pero ya en la juventud, ¿no? Habían estos taxis de guayina. Ok. Sí, sí de mi infancia, la verdad, porque eso, sí, ya tiene tiempo, ¿no? Esos taxis de guayinita, que siempre yo quería irme atrás. Siempre quería irme atrás, así viendo para, para atrás, pues para el carro de atrás. Y siempre mi mamá hacía berrinche, cabrón, porque mi mamá, pues no sé, en una de esas que quería ir al baño o algo así, y yo a huevo quería atrás. No sé por qué me llamaba mucho la atención sentarme en esas, ahí atrás en las guayinas, en la parte de atrás del carro. Yo no recuerdo, creo que la recuerdo, o sea, haber visto, pero no sé si subirme alguna. Yo la última guayina que recuerdo era, era en color naranja. O sea, no recuerdo, no sé qué ruta era. Acá de la México. Era de la México. Sí, me tocó verlas, pero no subirme. Ok, ok. Entonces, a lo que sí me tocó ir, era en el canal 12. Antes del canal 12, pues te permitía ir a volar cometas. Ok. Yo iba y volaba cometas al jardín con mi papá. ¿A poco sí? Él traía algunas. Órale. Entonces, me tocaba ir al canal 12, y ahí volábamos cometas, y estábamos un ratito. Yo nunca subí, fíjate, al canal 12, ahí bien, 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 nunca subí, pero yo me acuerdo que nos llevaba mi tía Magui, o nos íbamos con mi papá, así, de repente los sábados, y era de irnos al cerro del canal 12. Ok. Que antes había como una lomita, era como una lomita un cerro. Estaba la lomita, tenías que subir, obviamente, eh, no estaba muy pesada la subida tampoco, ¿verdad? Pero sí nos llevamos nuestros tenis y todo. Subíamos la lomita, y pues ya ahí jugábamos béisbol, o cosas así, y luego estaba el cerro para subir al canal, al canal 12, bien donde estaba, pero nunca entramos como tal al canal, ¿no? Si no subíamos el cerro, y había pues más lomita, ¿no? O sea, si era como que estaba empinadillo, ¿no? Y este, pero yo me acuerdo que así era los sábados o domingos, de irnos a correr. Wow. Y ya se iba mi tía Maggie y corría sus chorcitos así como para hacer ejercicio, mi papá y el Chuyín, el Juanelo, nos íbamos ahí a dar la vuelta a jugar y todo. Creo que una vez pisé una serpiente, y como que no me di cuenta, pero sentí así como lo blandito así de una serpiente, y este, y escuché como la serpiente, pero pues no, no me hizo nada. ¿Cómo le hizo? Ese es el gas, ¿no? Tal vez, una de dos. No, pero sí, o sea, mi recuerdo, ahí sí era eso, ir a volar cometas. Ok. No sé cuánto tiempo le hicimos ni cuántas veces, pero sí era ir para allá hasta que un día una se nos quemó. Acabó un poco. Sí se pegó en un cable. No manches. Se agarró y pues se quemó. Y no sé si por eso dejamos de ir o simplemente prohibieron la entrada, pero. Vetados, ¿no? Vetados puede ser. Quién sabe, carnal, pero pues estaba suave, digo, los, los viejos recuerdos que tengo de Tijuana, pues serán a lo mejor salir en la noche, ¿no? Con mis primos, jugar fútbol hasta bien tarde, ahí en la calle. Eso estaba bien chido. Cuando se podía, ¿no? Yo también jugaba ahí con mi abuela, pues ya sabes cómo era la calle. Entonces, ahí a gusto. Siempre jugando fútbol toda la noche o en las canchas de aquí de la colonia. O acá en la escuela, ¿no? ¿No llegaste? En la escuela me tocó una que otra vez, pero en sí no tanto. Nosotros hasta bien noche jugando ahí en la escuela. Me tocó una cancha que estaba abajo de la escuela. Ah, sí, 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 en las canchitas de ahí. o sea, sí era muy icónico como irte a la Cristo Rey, ¿sabes cómo? Ganarle. En la noche. Pues tú y yo varias veces fuimos a la Cristo Rey, wey. Ajá. A jugar ahí, fútbol y todo. Y estaba chido. O sea, cuando podía, era que también, entre que era seguro y no, pero que es obligado a los padres, ¿no? También, o sea, yo sí me pregunto cómo mi mamá, como, oye, pues yo andaba al 10, 11 de la noche por allá, y ni encuentro, o sea, no había teléfonos como tan modernos, ni para tener la ubicación. Pues es que eran otros tiempos. Y llegabas por ahí de las 11, 12, ¿dónde andabas? Pues jugando con quien, quién sabe. Sí, que eran otros tiempos, pero la verdad es que sí estaba cabrón también, ¿no? O sea, la delincuencia y todo eso no, no dejaba de existir, Pues es que yo creo que respetaban un poquito más. Sí, decía mi papá, fíjate, me platicaba a mí en sus tiempos, pues había un montón de cholos, ¿no? Aquí, y yo creo que tu papá también te iba a platicar, ¿no? O sea, eran los barrios aquí, ¿no? Que se pelean de barrio a barrio, güey, y se agarraban, pero varios. Aquí los cerquitos, los cerquitos, los cerquitas, pues ya más viejos, que yo recuerdo era el Old Times. El Old Times, Simón. Y era el otro L'Alcapone, creo. L'Alcapone, Simón, y los de la Tapatía, ¿no? Y así. Mi papá, fíjate, y una de mis tías tuvo un novio, un novicío, que era el jefe del barrio de ahí, de creo que L'Alcapone, no sé, pero sí, sí se agarraban, y de hecho, pues ahí era de inventarse tiros, güey, tiros de ere, ¿no? Tiros derechos. Mi papá cada rato, le cantaban el tiro a mi papá, y pues se lo tenía que pegar, se lo pegaba. Mi papá, pues era en tron, güey, y este, sí me platicaba varias veces de sus anécdotas en ese entonces, o sea, había cholos, cholos acá que daban miedo, cabrón. Había un mentado Judas, güey, aquí enfrente, que el Eric decía, güey, decía, no, ese güey me daba miedo, güey, o sea, ese güey de morrillos los azorillaba, güey, porque les tumbaba los tenis, o sea, era así muy de, así eran los cholos de antes, güey, eran bien así, cargaban su fierro, güey, y te arrebentaban la cerveza, si no se la dabas, órale, güey, te tumbaban, güey, el mentado, está el Judas, el Serna, güey, el Serna, que ese güey era bien, estaba bien piratón también, de hecho, pues, se lo chingaron aquí, lo quebraron por andar de canijo, Judas Iscariote, este, pues sí, pero había varios cholos así, medio piratones, güey, pero antes sí estaban pesados, güey, sí estaban pesados. Estaba el temible Charks, de las florecitas locas, ¿no? De gays. Esa historia que se contaba, tal vez no de aquí, pero era de que José Luis, el alias el Quique, que iba a la tienda porque su mamá lo mandó a comprar una veladora para pedir por su bien, pero se encontró con la bolita de los cholos y se lo empinaron. Ni pedo, pues no quiero saber ni cómo, pero sí está canijo, güey, es que antes sí te tienes que cuidar también. Ahorita, pues sí también, pero obviamente ya ahorita es como de que cuídate de si vas y no sé, a lo mejor en el tráfico algo le gritas algo a alguien, güey, cuídate, cuídate porque cualquier canijo ya sale y te saca un arma y ya vale lo que es. ese muchachillo, el alias el Quique, se subió a una camioneta a pedir auxilio, carnal, y le dijeron, súbete, súbete, de repente le pisa el de la camioneta o el de la pica y nomás ve por allá cómo bota el Quique. Y ve cómo lo abrazan entre cinco cholos, ya el de ese momento se casó con el Charx, formaron una familia muy bonita ahí. No hombre, te pasas, pero sí hay muy bonitos recuerdos, ¿no? De la infancia, yo creo que todos aquí, los que no están aquí, a lo mejor que ya están en el otro lado o algo, pues se anda a acordarnos de esos tiempos jugando canicas, agarrando curas, está bien tarde en la calle, en la escuela, tío, ahí en la primaria, que nos metíamos y jugábamos básquetbol, que antes si no se nos apareció la bailarina sin cabeza, carnal. Hay varias leyendas, varias leyenditas ahí de Tijuana, que pues a lo mejor nacieron aquí en Tijuana, ¿no? Puede ser. Leyendas de terror, como por ejemplo la primera que tenemos aquí de la enlutada. Yo tengo una pregunta, ¿qué es eso? La enlutada. ¿Qué he escuchado? Por luto. Luto, no pluto. Oh, ¿qué? Luto. Es una señora, o era una señora que vivía en luto, vaya, ¿no? O sea, tenía vestido negro y todo, supuestamente, a mí me platicaba mi abuela, ¿eh? De estas historias de terror de Tijuana, que supuestamente en ese entonces, no me acuerdo qué edad tenía ella, pero pues tenía ya varios hijos, pero estaba la enlutada, que andaba por las calles, iba a las casas a pedir dinero. Si no le dabas dinero, te aventaba una bola de azufre. Así me decía mi abuela. Una bola de azufre, no sé si era algo como un, no sé, jabón con azufre, no sé qué chingados, pero te aventaba como eso y era como una maldición, güey, para que te fuera mal con el dinero y no sé qué tantas cosas, ¿no? El chiste es que, pues, supuestamente la señora, estaba ya viejita, estaba fea y pasaba por las calles, por las casas, perdón. De hecho, una vez nosotros, güey, nos acordamos de una señora, una viejita, güey, que le decíamos, no sé por qué se nos quedó la señora cara de pizza, güey, porque se nos hacía, yo creo que la señora estaba bien arrugadita, güey, una viejita y nosotros nos asustamos, güey, todos los chamacos aquí viéndola desde la casa de mi papá, escondidos debajo del escalón, güey, así viendo a la viejita, güey, nos sacó de una bien machín, güey, bien machín, y este, y en ese momento sí como que, pues, estábamos bien traumadillos por ese tipo de historias, güey, y dijimos, no, la enlutada, y no, que la señora cara de pizza, porque la cara bien fea. Hay varias historias, pero fíjate, hablando un poquito de eso, cuando hablas, cuando te entras como en ese tipo de atmósfera, así de terror, de estar platicando de ciertas cosas, normalmente empiezan a pasar más cosas, pues sí, o sea, te pasan ahí. Es la vibra, güey. La vibra, exactamente, aquí me contaba mi abuela, que en el callejón donde, donde vive, en el callejón, todas las noches, ya hace años de eso, pasaba cadenas, o sea, sonaban cadenas. Oh, sí, 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 sí. Entonces, sonaban cadenas, y así estuvo mucho tiempo, ¿no? Hasta que un día, en una tormenta muy fuerte, pues sonó así demasiado fuerte las cadenas, y, pues ahora sí que, mis tíos, que vivían ahí, salieron. Ajá. Esos sobres, si nos va a tocar, nos toca parejo, y salieron a ver lo de las cadenas, y era un teporochillo, güey, amigo de ellos, sí, ellos todo el tiempo, estuvieron pensando que era de terror. Ok, ok. Pero era un, que quién sabe por qué, siempre que andaba ahí ya bien pedo, quién sabe dónde sacaba unas cadenas, que traía unos cadenones, así literal, arrastrando por el piso, y así, quién sabe, si iba su trip, era irse todo pedo por el callejón, arrastrando cadenas, güey, y quejándose. Entonces, no sé, el Cerna, güey. Puede ser, quién sabe. Entonces, esa fue una semi historia de terror que tuvieron ahí en mi familia un tiempo, pero también, había la leyenda, ¿no? De que pasaba una carreta. La carreta, esa te iba a decir, güey, esa era muy famosa también, supuestamente, por aquí pasaba, güey, la famosa carreta, que nos decía mi abuela, güey, que de hecho, como era, era como una carreta, pues, de antes, ¿no? Antiguas, que las jalaban los caballos, pero que se escuchaban los caballos, güey, relinchando, y que se escuchaban, como el sonido de las pisadas, y pues, obviamente, la carreta, ¿no? Pues, vas y, con las piedras, y todo eso, entonces, inconfundible, pero salías, y pues, no había nada, y supuestamente, si llegabas a ver al jinete, o a quien traía así, supuestamente, te morías, o algo así, ¿no? Como la leyenda del jinete sin cabeza, ¿no? Ah, no, sí, pues, a lo mejor, ¿no? Pero, esta, pues, más al estilo Tijuana. A lo mejor, de aquí, cruzaba San Diego. Sí, tal vez, mi Simón, ese era su objetivo, ¿no? Es como Juan Soldado, ¿no? también, que mucha gente, lo llevó a ver, según esto, en el panteón. En el panteón número uno, ¿no? Montando Guardia, ahí, mucha gente, según esto, lo llegó ahí, no cobraba, lo hacía gratis el canal, pero, pues, le gustaba el deber. Simón. Entonces, o sea, hay varios, también como, según esto, había unos taxis, una ruta, que es como si fuera del centro, como para el Soler, más o menos, pasadas por un puente. Ok, había una chica que ella se subía al taxi, tipo historia acá de Ricardo Arjona, se subía al taxi y ella empezaba a llorar antes de llegar al panteón. Órale, ok. Entonces, la gente la miraba por el retrovisor, o sea, el conductor. Sí, Obviamente era en la noche eso. Y la miraban por el retrovisor, y cuando iban a pasar por el panteón, lloraba. Sí, mon. Y cuando volteaban, o sea, ya pasando el panteón, ya no estaba. Ya no estaba. Está mal. Y esa fue una historia ahí que me habían contado, que entre los taxistas, era como de, no te pares, o sea, si vas ahí, no te pares, pero decían, es que aunque no te pares, se sube. Oh. Y si no te paras, te va peor, o sea, empieza a llorar como desde antes, mucho más fuerte, entonces ya no sé ni qué hacer, mucha gente ya no quiere trabajar ahí. Chicos. Son varias historias, así que, uy no. Y ahí nacieron los taxis rojos. Por eso no se frenan. No se frenan, güey, por eso van en chinga. Ah, bueno, oye, y hablando de los taxis rojos, güey, de hecho, ¿tú sabías de esta historia de la tamalera, güey, de las 5 y 10? Escuché hablar más o menos, pero la neta sí es como que, nah, porque sí, es historia real, ¿no? Dude, fíjate, hay un canal, güey, en YouTube, que de hecho saqué varias cosillas de ahí, se llama Tijuana en el Tiempo. Ok. Está muy, muy suave ese canal, la verdad que quien cuenta la historia, el que narra las historias, se la rifa, está bien suave, y de hecho, ahí escuché esta historia de la tamalera de 5 y 10. Ya sabía yo, ya la había escuchado, pero no así tan a detalle, resulta que era esta señora, que ahí vendía tamales, vendía avena, vendía burritos, no sé qué otras cosas vendía la señora, afuera de la clínica de las 5 y 10, la que está, donde está pasando el puente a las 5 y 10, verdad, está el Burger King, bueno, por ahí, pasando el puente, no, no es cierto. Está el Burger King, de ahí pasas el puente, y queda del lado izquierdo. Y queda del lado izquierdo la clínica, ¿no?, del IMSS. Entonces, es la clínica del IMSS, ahí estaba, se ponía en la parte de afuera, y pues obviamente es una parte muy concurrida de la ciudad, ¿no?, o sea, pasaba un montón de gente, y la señora, resulta que pues tenía sus clientes y todo, y bien amable, así, se le vendía muy bien, todo se le acababa, le iba muy bien a la señora, pero un día, una persona, un señor, resulta que estaba comiéndose un tamal, cabrón, y que no le va saliendo un dedo de humano, güey. ¡No! El vato empezó a vomitar, güey, le empezó a, vienen cabronas, le empezó a gritar a la señora, ¡Ey, qué onda?, pues, ¿qué pasó?, ¿cómo que un dedo humano?, y se empezó a juntar la gente, cada un montón de gente, sacándose de onda, le empezaron a gritar a la señora, que qué onda con eso, la señora decía, no, que es, que es un dedo de gallina, o es una pezuña, o algo de gallina, la chingada, no, pues, no los, no los hizo mensos, y resulta que, pues, los mismos guardias de ahí del IMSS, le llamaron a la policía, ¿no? Entonces, a la señora la interrogaron y todo, pero, pues, no decía nada, al final, a la señora ya la empezaron a investigar bien, y resulta que un juez giró una orden para catear su casa, güey, catearon su casa, y se encontraron con un desmadre, cabrón, se encontraron con manchas de sangre en la pared, se encontraron con, con, con cabezas de gatos y perros, güey, o sea, cuerpos de perros, gatos, ahí, y, aparte, un cuerpo, pues, medio descompuesto ya, de partes del cuerpo del esposo de la señora, no, resulta que la señora había asesinado a su esposo, y, y, obviamente, para deshacerse del cuerpo, poco a poco fue quitándole partes, y, los, los metía, la carne la metía a los tamales, y, pues, a todo lo que, ella hacía, pues, los burritos y todo eso eran de carne de, de gato, de, de perro, ¿no? Y cuando dijeron, hey, pues, ¿por qué lo hiciste? O sea, no, pues, es que, mira, maté a mi esposo, porque un día no se quiso levantar a ayudarme a vender jugo o avena, no sé, y, este, y, pues, le di unas puñaladas, y, pues, no sabía cómo deshacerme del cuerpo, entonces, lo empecé a meter a la comida, pero, resulta, antes de eso, toda la comida que, que vendía, era de carne de puerco, de perro, y de gato, ¿no? Wow. Y su esposo la ayudaba a matarlos, ¿no? Y así, y él, pues, ahí le agarraron la carne de los perros y gatos. Oh, man, mala onda, sí, yo tengo mil dudas, el de unos tamales, el de por aquí cerca también. Sí. Que sí, yo, la neta, dejé de comprar, porque sí, se me hacen de duda esa procedencia, pero de, ponle tú que de animal, va, pero de humano. Ay, no, que, no, pues, todos, todos yo creo que hemos comido algo de, de animal, ¿no? Así, de ratón o algo así. ¿Tú has comido algo de humano? ¿De humano? Eh, no creo. Cachete. Cachete, normal. Oh, no, pero imagínate, carnal, o sea, la, la realidad superó la ficción. Sí, ahorita hay cada loco, carnal, y, no ahorita, no es de ahorita, ya es de, o sea, todo el tiempo ha habido ese canibalismo y todo eso, pero, digo, qué mala onda, ¿no? En ese entonces, la gente que comía ahí. Sí, imagínate. Y tantos clientes que tenía la doñita. Ahora sí que, welcome to Tijuana. Welcome to Tijuana. Hay muchas cosas. Tequila. ¿Qué más? Otros amores. María Juana. Y María Juana. ¿Por qué no? Así es, hay muchas cosas para las que puedes vender a, venir, perdón, vender, venir a Tijuana. O comprar en Tijuana. Mary Jane. ¿Qué? Perdón. Pero, pues, la verdad es que, pues, Tijuana es una ciudad bonita, dentro de lo que cabe, ¿verdad? A lo mejor no es la mejor. No, es muy hermosa y está creciendo, carnal, machín. Pero te recibe con los brazos abiertos, la gente de aquí, pues, es bien amable. Cálida. Hay de todo, de todos los lugares, pero, pues, ahora sí que, el que es de Tijuana, es porque se queda, a lo mejor no viene de ahí, no, no nacimos directamente aquí. Yo sí soy de aquí, nacido aquí en Tijuana, criado. Yo también. Pero hay mucha gente, pues, que formó Tijuana y que no es de Tijuana, ¿no? Pero, pues, al final de cuentas ya se establecieron aquí. Hay mucha gente que defiende Tijuana con los dientes, carnal. Pues sí, es que aquí no. O sea, yo digo que todo, todo mundo es como los gabachos allá de, son bien de, no, yo soy de aquí, ¿no? Y su barrio y todo el rollo. Sí, porque cuando alguien que no, es de aquí ofende, es como, güey, pues, regrésate a, a de donde eres y, y ya, o sea, asunto arreglado. En mi tierra, en lo mejor de acá. Sí, pues, vete a tu tierra, o sea, sí, pero no se van porque, pues, saben lo que realmente es Tijuana. Sí, hay, hay trabajo, está, digo, la gente que te recibe bien, dentro de lo que cabe, o sea, sí, llegamos a ser la ciudad más peligrosa del mundo, ¿verdad? Llegamos, tal vez, sí, seguimos en el top, pero, pues, la realidad es que es parte del show, ¿no? Y los que vivimos aquí ya sabemos cómo corre el agua y no queremos decir que no estemos en peligro, no, no quisiéramos que las cosas fueran mejor, pero, pues, es lo que hay, ¿no? Y, y pues, yo creo que ya se encariña uno, ¿no? Sí, 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 no, ay, no, la verdad, Tijuana es muy bonita, cara, muy, muy bonita. Pues, sí. Estoy muy orgulloso de ser parte de Tijuana. Yo también, yo también, la verdad que los que no conocen, pues, échense una vuelta, este, aquí Tijuana lo recibe, ya saben todo lo que hay, los lugares que pueden conocer, el High Alive, el Hipódromo, el Estado Caliente, de los Cholos, la Casa de los Choloscuincles de Tijuana, el Secud, la Casa de la Cultura, el Hotel Caesars Palace, la Rebu, la Sexta, para tirar party, la Calle Primera, la Coahuila, ¿verdad? También para tirar party, ¿verdad? Ahí se van a la comida china también. Este, el Museo de Cera, que tanto le gusta a Ángel. Claro, mi infancia ahí. Con sus amigos. Imaginaris. Benito Juárez y todo. Hola, la Ferte. Hola, la Ferte. Ryan Estate. El Estadio Béisbol, de los Toros, ¿verdad? Ahí se arman buenas las pisteadas. Si no les gusta el juego, pues, se van a poner una peda segura. A gusto. Está la Catedral, famosa, el Mercado del Popo. Ándale, y pues, todos los demás que, que ya mencionamos ahorita. Yo creo que el más, más, más emblemático en Tijuana, que reconoce alguien, es el Secut. El Secut, la bola. La bola. Yo creo que el cine IMAX que tiene, yo creo que es, es sensacional. Está bien chacas. La neta. Sí, sí, sí. Así es. Y pues, ya si no se pueden tomar la foto con la cebra, pues, tómense foto ahí con. Conmigo. Con el ángel. Con un bache. Ándale. Un bache, es un bache de los famosos de Tijuana. Este, digo, esperemos que las cosas mejoren, ¿verdad? Obviamente, no, no reconocer a Tijuana, nomás por ser la, la ciudad más peligrosa del mundo, o por los baches, pero si no, pues, que sea por otras cosas, ¿no? La cultura, la gente, la historia. Entonces, pues, ahora sí que si algo se nos pasó, sorry, pero, pues, ahí les tratamos de brindar lo más relevante de Tijuana, un poquito de historia, un poquito de las amenazas, oportunidades que tenemos. Don Aero también. Don Aero. Metra. Hay varios aquí, Alto Calibre, hay varios raperos aquí, El Jera, de hecho, El Jera Mequi le gusta mucho. El Capel, mi compa El Capel, que es de los pioneros de Tijuana, también El Capel. Capel o Capel, no sé, pero escúchenlo, así con K, K, A, P, E, L, ahí le voy a estar dando promoción a mi compita. Buen rapero, ahí trabaja en, en este, en el call center, pero sí se la rifa, la verdad, tiene rolas con el secán y, y, sí, sí anda pegando ahorita. El DJ Vigos, Leonardo de Rockstar, hay, hay varios aquí, hay varias cosas que se han formado en la radio también, grandes locutores aquí. Sí, Tijuana es muy hermosa y le vienen cosas muy buenas. Así es. Y pues bueno, con esto nos despedimos, esperemos que les haya gustado mucho el capítulo de hoy. Síganos para seguir presenciando más, más historias, este, les vamos a traer más cosas, obviamente, buscando que sea de su, de su agrado, todo este entretenimiento sano, puro, original que traemos. Y como dice Franco Escamilla, y si no le gusta, simplemente cállese. Nada, necesito. Muchas gracias por escucharnos. Aquí andamos, ya sabes, síganos en las redes sociales, estamos en todos lados como ParDeBros, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Hi-Fi, OnlyFans, Live, Messenger, Myspace, y en todos lados andamos. Así es, entonces, pásenla bien, nos vemos en el siguiente y cuídense mucho. Hasta luego. Vámonos. Bye. Vámonos. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video